Hermosa panorámica de la calle Quinta, activo Camino Real, con el circo Casca, aquí en las 50 con Quinta, con las cometas iluminando y la tarde que se va yendo, pero con este fuerte sol parece que no fueran las 6 y 10 minutos de la tarde, y nosotros continuamos con la mirada de 19. Estas postales de la montaña mágica de Sinoé, hoy, miércoles 19 de julio de 19 de julio, así opera el cable aéreo de Sinoé en el día número 49 de que se reinició la operación de este sistema de los suspendidos. Estamos desde la 50 con Quinta, en esta panorámica, esta postal de la montaña mágica de Sinoé, con el cable aéreo de Sinoé operando de forma normal. Hoy, miércoles 19 de julio de 19 de julio de 19 de julio, vamos a cerrar, vamos a cerrar con el circo Casca. El circo es cuando los casca, no nos deja mentir las luces del circo, porque son las 6, pasando las 6, pues, 6 y 15 minutos de la tarde, en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, porque este es el cable aéreo de Sinoé operando su día número 49, después de que reinició su operación. Gracias.